Buen día, leo un poema de Gabriela Yoco. Yo sé que estoy viva por unas pocas cosas, el aliento persistente del amigo, los objetos minúsculos y mágicos que preñan los días, el sabor de la infancia que late como brújula en el paladar, una cuna de escarcha pronta para todos mis muertos numerosos. Yo sé que estoy viva porque la primavera es primero su perfume porque una emoción estúpida me roe las pupilas cuando el cine o la palabra o cuando la música, esa, la bendita, viene a sacudir los tendones de la sombra, unas pocas, poquísimas cosas ratifican mi soplo acá en la tierra, esas pocas sílabas que ni son una lápida prematura en primer aliento, último, una acá estuvo ella, yo, la nocturna batalladora, el eco de una voz que no recuerdo, ciertas pesadillas con su obscena recurrencia, la tos y el cigarro y la ceremonia penumbrosa del alcohol, unas pocas cosas apenas, la valija del náufrago, la voz de los idiotas, la amistad callada, el poema, los muertos rumorosos, la gracia del tiempo entre las manos y tus ojos, sobre todo tus ojos, esos que alumbran siempre como un faro verde impostergable, tus ojos, la gracia, el poema, la vida. Gabriela Yoko, gracias.